hola que tal gente estamos reportando aqui para las cameras de microtorio.com aqui vamos a ver como esta la venta para que compro dale dale estamos aqui con el cartel el trai numero M1 se sordena el MC la copra se lo profite desde alla donde se encuentra y tambien el M2 brinca sin vicio de la tierra acorde son bonitos los afirnos esteticientes los arreglos dice otra vez ando en grifo lo que ando yendo de nuevo no quiero en el radio me gusta andarle en el fuego no me preocupo de nada tengo culo cuando tenga quince con humo despues oido y espere temer calor pero ya ha pasado el tiempo y lo toca la razón tu casa es una de la cronica se siente la levanton te levanto en un cinto como el acapulco gol me deja un gran triton y el cerebro es un balón con humo con humo con humo con humo puro patrón del cartel con humo con humo con humo con humo es un acto que se respeta mucho más mucho más y respeta en cuatorce esos bravos de la cabeza y en cuatorce y en cuatorce Y cuando hay que moverse de risa, un boludo rápido arde en risa Y cuando hay que alcanzarse por tierra, una droga brindada me lleva a la silla Y cuando hay que alcanzarse por tierra, una droga brindada me lleva a la silla Y cuando hay que alcanzarse por tierra, una droga brindada me lleva a la silla Y cuando hay que alcanzarse por tierra, una droga brindada me lleva a la silla Y cuando hay que alcanzarse por tierra, una droga brindada me lleva a la silla Y cuando hay que alcanzarse por tierra, una droga brindada me lleva a la silla Y cuando hay que alcanzarse por tierra, una droga brindada me lleva a la silla Y cuando hay que alcanzarse por tierra, una droga brindada me lleva a la silla Y cuando hay que alcanzarse por tierra, una droga brindada me lleva a la silla Y cuando hay que alcanzarse por tierra, una droga brindada me lleva a la silla Y cuando hay que alcanzarse por tierra, una droga brindada me lleva a la silla Y cuando hay que alcanzarse por tierra, una droga brindada me lleva a la silla Y cuando hay que... Y cuando hay que alcanzarse por tierra, una droga brindada me lleva a la silla Hasta los recién nacidos, lo buscan por todo el plan Y el hombre está escondido, mando para ver Y el pan se va a ver El que se pone para la salida No le hacemos como natural Caminar, poco a poquito Casi un casejante No te vas a ver lo que hagas O no se enreden palabras Decías que no le hace la patita al sábado ¿Para qué me haces desprende? Si se nota que me quieres Ya no te gusta más De la madre de ti Que por mi amor tú te mueres No te vas a ver lo que haces desprende